Vamos Colombia Ando en mi caballo milao Cazando muchachas muy bellas Si el tigre nada deja Si el tigre nada me deja Vine para otro jornal Porque allí nadie se queja Aunque no lo vea llegar A torrecilla no paso Esa región lo respeto Porque hay un tigre muy guapo Que se llama de Roberto A torrecilla no paso Esa región la respeto Porque hay un tigre muy guapo Que se llama de Roberto Me voy para aquí arriba Donde tengo mi comedero Allí pasaré mi vida Viviendo cazado y soltero Que se estrelló los caminos De noche y todos los días Me encontré con un amigo Que se ha llevado a María A torrecilla no paso Esa región la respeto Porque hay un tigre muy guapo Que se llama de Roberto A torrecilla no paso Esa región la respeto Porque hay un tigre muy guapo Que se llama de Roberto Que se llama de Roberto Cuando ando en mi caballero A torrecilla no me lao A torrecilla no paso Esa región la respeto Esa región la respeto Porque hay un tigre muy guapo Que se llama de Roberto A torrecilla no paso Esa región la respeto Porque hay un tigre muy guapo Que se llama de Roberto Que se llama de Roberto Que se llama de Roberto